Bueno, vamos a empezar a estudiar el primer capítulo de Tania, ¿sí? Hace mucho no hacemos esto. Vamos, dice así. Likutea Marim, Sefer Yelbeinonim. Este libro es llamado Tania por Dohásidim. Y así quedó el nombre. Y así también el rey, la que una ya queda, no empezó a llamar. Pero el nombre original del libro se llama Likutea Marim. Likutea Marim significa compilación de frases. compilación de enseñanzas, de dichos. O sea, el alterrebe estaba como diciendo que este libro, todo lo que está escrito acá, yo no lo inventé. No es que lo exhibí yo de Eliahu Anabí o algo así. Como sabemos en las cartas del Magi de Mersicich que le dice a su hijo que el alterrebe ya había tenido revelación de Eliahu Anabí dos veces, dos veces o tres veces antes de entrar incluso a estudiar Hasidut. Pero más allá de eso, el alterrebe puso el nombre compilación de dichos como si fuera que son enseñanzas de sabios de la Torah. Nada más que él viene a juntarlas y explicarlas con la luz del Hasidut, como le enseñó el Baal Shemdodil Magi de Mersicich, sucesor del Baal Shemdodil Magi de Mersicich, sucesor del Baal Shemdodil Magi. La segunda parte del Tanya, que el Tanya tiene cuatro partes. La primera parte es Yikutea Marim Sefer Seleinonim. La segunda parte es Yara yhudga Emunah. La tercera parte es Ygereta Teshuvah. La cuarta parte es Ygereta Kodesh. ¿Sí? La segunda parte, Yara yhudga Emunah, que es un poco más espiritual y habla de la palabra de Jemdodil Magi, La tercera parte es Lo que hace al principio el Tanya Es demostrar Cómo la forma que la gente tiene entendido Qué es Beironi, qué es Tzadik y qué es Raya No es lo que nos enseña nuestros sabios Sino que lo que la gente entiende como Raya Que es el que tiene más pecados, más transgresiones que Mitsubos, que méritos Y Beroní es el que tiene balanceado entre méritos y transgresiones Y Tzadik es el que tiene más méritos que transgresiones Esto es en referencia al juicio que se hace a la persona en el cielo Se llama Tzadik la que tiene más méritos Pero en la práctica, en la persona en sí Cuando hablamos de quién es un Beironi No de que yo... O sea, cuando hablamos de qué sos, si sos Beironi, si sos Raya o si sos Tzadik ¿Sí? Vamos a ver que no tiene que ver con cuánto hiciste o si hiciste más uno que el otro Sino que es algo interior Si sos un Raya o si sos un Beironi o si sos un Tzadik Es algo interior De la misma conexión que la persona tiene con Allem Y explica que todo nuestro propósito es tratar de ser Beinonim Tratar de lograr ser Beinonim Tzadikidim es algo muy especial Si hablamos de la cantidad de méritos y de transgresiones Entonces hay que tratar de ser Tzadik Y eso es en el sentido de las cuentas Pero cuando hablamos de lo que uno es No todos podemos llegar a ser Tzadik Solamente gente especial Hay que tratar de ser un Beinonim Beinonim es la persona que usa todo su potencial Todo el poder que ayer le dio Para ser una persona refinada Y trabajarse a sí mismo Y cumplir su misión en el mundo Con todas sus fuerzas Eso es un Beinonim Que usa todo su poder Tzadik es un nivel superior Pero yo no se que potencial tengo Entonces no se si podría llegar a ser Tzadik Si me estoy limitando a ser un Beinonim Ya vamos a ver Ya vamos a ver La mayoría de las personas pueden llegar a ser Beinonim Hay gente especial que puede llegar a ser Tzadik Y todos tenemos que tratar de ser Tzadik Y todo esto lo vamos a ver todo en orden Hasta todo el Tania va en orden Capitulo 14 va a empezar a hablar de como llegar a Si hay que llegar a Tzadik Y como hacer para llegar a Tzadik Y cual es la idea Ya vamos a llegar a todo Si? Vamos a ver Es así Vamos a ver Lo primero que da la teoría va a demostrar Como Beinonim Que la gente cree que es mitad y mitad No es así Y no es lo que dicen nuestros sabios Lo primero que la teoría debe hacer es Romper esa estructura De que Tzadik es el que tiene más O sea es el que tiene menos Y Beinonim es el que tiene mitad y mitad Hay que primero sacar esa estructura Para poder entender O empezar a servir a Yen de manera verdadera e interior Y no solamente haciendo cuentas De hice más, hice menos Sino darse cuenta que lo importante Es como el corazón de uno lo tiene Es como el corazón de uno lo tiene Si? Es primero que romper la estructura esa De que depende cuanto más hice Más y no sé eso, etc. Pero tiene que ver con el corazón mío Donde está De eso depende Vamos a ver de adentro Pere Kalev, capítulo 1 Tania, estudiamos Besos, perenquimendidad Al final del último capítulo De mas egetnidad Dice así Cuenta la Gemara que el alma Antes de bajar al mundo Se le hace jurar ¿Qué se le hace jurar? Le dicen Sé Tzadik Y no seas Raya Incluso si todo el mundo Te dice que sos Tzadik Vos considerate Como si fueras un Raya En otras palabras Le dicen Sé Tzadik No seas Raya Y nunca te agrandes Aunque la gente te diga Que sos Tzadik Vos no te agrandes Que no crezca tu ego Considerate que sos Raya No se hace falta entender Esta frase que la Gemara nos cuenta Que le hacen jurar al alma Antes de bajar al mundo ¿Por qué hace falta entender? Dice así Feliz Lavi No se hace falta entender De Adnan Estudiamos En la Mishnah De Pirke Abot Perek Bet ¿Val? Tejir Raya Bifneat Meha ¿Qué dice la Gemara? Dice Pirke Abot Dice No, te consideres Raya Si te consideras un Raya Vas a decir Chao, yo soy Raya ¿Listo? No hay lo que hacer Entonces Por un lado la Gemara En Pirke Enida nos dice No te considerate Raya Por otro lado la Gemara nos dice No te consideres Raya Entonces si o no Entonces tenemos que estar Tenemos que saber En que caso si En que caso no Si Y otra pregunta mas Sobre esta cosa Que nos cuenta la Gemara Que le hacen jurar al alma Dice Y tambien Si la persona se ve a sus ojos Como un Raya Como nos dice la Gemara Que tenemos que hacer Considerarnos Raya Malvados Y Se le va a hacer mal El corazón Le va a hacer mal A su corazón Le va a hacer mal Va a decir ¿Cómo? Sintiéndose la llave Y va a estar triste ¿Qué problema? Dice estar triste Que no va a poder servir a Gemara No va a poder servir a Gemara Con alegría y corazón contento Y sabemos que hace falta Servir a Gemara con alegría No alcanza solamente con servir Con hacer las mitzvot Y estudiar Torah Y hacer las cosas bien Si no hay que hacerlas con alegría O sea Es parte Es parte Es parte Del documento de mitzvot Como esta traido Dice O sea Y uno puede decir Bueno pero porque Yo si hice lo que tenía que hacer Hice mitzvot Hice tefilá a la mañana A la tarde A la noche Hice las rajotas antes de comer Y estudié Torah Hice todo lo que tenía que hacer ¿Qué? ¿Porque no lo hice contento? Va a pasar tal y tal cosa Como dice el Pazuk Si Porque el servicio nuevo Está completo Si no estás contento Entonces hace falta Servir a Gemara con alegría Y si vos te consideras un rayada ¿Cómo vas a servir a Gemara con alegría? Y si te falta la alegría Te falta en toda la mitzvot Te falta en la Torah Una cosa esencial Tiene que ser ser con alegría Entonces dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y si vas a decirlo bueno? ¿Por qué? No, yo soy raya Está bien Y no me importa Si no le importa Entonces quién sabe Que puede terminar pasando Con la persona esa Si no le importa ser raya Si te importa ser raya Te vas a poner triste Si no te importa ser raya Podés terminar haciendo cualquier cosa Total no te importa ser raya Entonces ¿Por qué me dicen Que tengo que considerarme raya? Vamos a entenderlo Así A través de entender Una cosa más profunda En la explicación es así Para entender esto tenemos que entender otra cosa Encontramos en la Gemara Hei Jalukot Cinco divisiones Cinco niveles En las personas En las personas Dice la Gemara así ¿Qué significa que la Gemara? ¿Qué significa un tajit que le va bien? ¿Qué le va mal? Un tajit completo y un tajit incompleto Entonces un raya también Sería un raya completo y un raya incompleto Entonces hacemos cinco niveles Tajit completo Tajit incompleto B é no ni Raya incompleto O Rá ya completo ¿Sí? O sea totalmente raya Raya empezando tanto B é no ni Un poco tajit Totalmente tajit Hay que entender estos niveles Qué significan Qué son Entonces esta es la explicación de la Yamara En Raya Mejemna, que es una parte del Zohar, explica otra explicación Dice, el tzadik que tiene mal Significa que tiene mal, pero está doblegado ante el bien Ok, no vamos a ver que significa todo esto todavía En la Yamara, en el capítulo 9 de Berajot, al final dice Que los tzadikim los juzga el Dieter Top, el instinto del bien A los de Yain los juzga el instinto del mal, el Dieter Ará A los Beinonim, ambos los juzgan ¿Qué es entonces un Beinonim, un tzadik, un rayá? Dice así Amar Raba, sigue la Yamara contando ahí al final del capítulo 9 de Berajot Amar Raba, dijo Raba Que con Ana, Beinoni, como yo, yo soy un Beinoni, yo soy un intermediario Dijo Raba, el sabio de la Yamara Amar de Abaie, le dijo su alumno Abaie Los abicmar hay el hijo del Bria Usted, el señor, no le está dejando vida a nadie O sea, si vos, que sos Raba, sos el Sargo de la Yamara Uno de los grandes yados de la generación Y me decís que sos Beinoni, intermediario Entonces, ¿todos nosotros qué somos, los Yain? ¿Los mataste a todos? ¿Dónde lo puedo entender? Que si está, que todos lo permitimos Sin sacar nada Aparte, perdón Uleabin Colceba Ereite Votando para entender todo esto bien Estos niveles, que es un Tzadik, que es un Raya, que es un Benoni Y también hay que entender otra pregunta más Y ahora vienen para allá y dicen En Babah Atra Capítulo 1 La Yamara Babah Atra Capítulo 1 Trae ahí que Yob Le dijo a Yen Le dijo Ahí tiene una frase ahí Y le dice A Yen, vos creaste Tzadikim, vos creaste Rzadikim Pero no importa qué es lo que le dice El punto es que le dice Vos creaste Rzadikim, vos creaste Tzadikim Ve a Tzadikorayalokamar Pero la Yamara nos cuenta en otro lado ¿Qué hace? Y suelta el nervoso cerebro ¿Qué pasa? Tzadikorayalokamar Que a Yen Cuando la persona se engendra ¿Qué dice? Hay un ángel que agarra a la persona Como si fuera de potencia Y se la lleva a Yen Y le dice a esta persona ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? Y a Yen dice Si va a ser rico Si va a ser pobre Y todo lo que va a pasar en la vida Más o menos está Decidido en ese momento La pregunta es cómo vos lo pasás Pero hay cosas que uno tiene que pasar en la vida La pregunta es cómo las pasás Hay cosas que uno tiene que pasar Pero Dice la Yamara Si la persona va a ser rayado Va a ser Tzadik Si la persona va a ser malvada O justa Si no va a pasar las cosas con fuerza Adelante y aprendiendo O simplemente va a Quejarse de las cosas Eso depende de la persona Entonces cómo viene Yoh Y le dice a Yen Vos creaste Tzadikín Vos creaste el Yair No, Ayer no creo nada Vos del Cidic Si sos Tzadik o si sos rayado Sin embargo vemos de acá que no Yoh dice que Ayer creó Tzadikín Y creó el Yair O sea que Cienta medida No hay tanta elección Porque Vamos a entender ahora Qué es exactamente la mente de un Tzadik Qué es un Naya Qué es un Benoni Y dónde está nuestro Libre albedrío en esto En qué ser Vamos a ver cuántos libros de Dios Tenemos en este tema Entonces dice Más preguntas También tenemos que entender Exactamente qué es un Benoni ahora No puede ser que el Benoni Sea una persona que tenga mitad méritos Metad transgresiones ¿Por qué? Va a traer un montón de evidencia De por qué no tiene sentido Que sea una persona que tiene mitad y mitad De Sinque Esta ¿Cómo Raba se equivocó Y dijo Yo soy Benoni? Raba El sabrá de Malá Dijimos recién Dijo Yo soy Benoni Si Benoni es mitad Deméritos, mitad Transgresiones ¿Cómo Raba va a decir Que él es Benoni? Si sabemos La Gemara nos cuenta Que Raba nunca dejó de estudiar Su boca nunca dejó de hablar palabras de Torah A tal punto Que siempre está hablando palabras de Torah Que el ángel de la muerte No podía matarlo Por no tanto Seguro que no tenía mitad Transgresiones Y mitad Méritos Entonces ¿Cómo puede ocurrirse de decir Que es Benoni? Si Benoni es mitad Y mitad Entonces A Raba ni se le podría haber ocurrido Que es Benoni ¿Ves? Ah, bueno Lo decía por humilde No, pero una cosa es humildad Y otra cosa es ser un falso humilde Una cosa es ser humildad Y decir Bueno No, yo no lo hice Yo no fui tan No es tanto mi mérito Me ayudaron Ayer me ayudó Está bien Pero decir Una humildad falsa Humildad de decir No, yo soy Benoni Yo soy el allá Cuando en realidad No puede ser Eso no va a ser Raba Tiene que ser que Raba Tenía la posibilidad de ser Benoni Existe ser Benoni Incluso Cumpliendo Estudiando Torah Todo el día Cumpliendo el mitzot Todo el día Y todavía no ser Tzadik Se puede todo el día estudiar Torah Todo el día cumplir mitzot Etcétera Igual no ser Tzadik Por eso Raba dijo Yo soy Benoni Vamos a explicar por qué Pero decir que es mitad Y mitad no puede ser Porque Raba nunca Nunca hizo ninguna transgresión Él está todo el día estudiando Veo Desearemeyayos Seamos Nikrar Yagamur Aparte la Gemara Nos cuenta Que la persona En el momento que hace un pecado Ya se llama Raya Vimajal Kajasate Yuvá Nikrar Tzadik Amur Si la persona Se llama Tzadik Amur Tzadik completo Entonces Vas a decir Bueno Si la persona que hace un pecado Ya se llama Raya Según la Gemara Entonces Seguro que no puede ser Que Benoni Sea mitad y mitad Porque si ya existe Un pecado La Gemara dice Que la persona es Raya Entonces Si tenés mitad y mitad ¿Cuánto más? Vas a decir Bueno Entonces el Benoni Es alguien que no transgredió Ningún pecado Pero transgredió Uno De Rabanan Una mitra de los sabios Un decreto de los sabios Entonces no es Raya Porque no transgredió De la Torah Pero transgredió Un decreto Entonces es Benoni Si tampoco Es una respuesta ¿Por qué? Bafiru Incluso una persona Que transgrede Una prohibición Simple y liviana De los sabios Mi creer Raya Que edita De Perek Vete De Amoto De Perek Cama de Nida En capítulo 2 De Amoto Y en capítulo 1 De Nida Dice que también es Raya También es llamado Raya Vas a decir Bueno Entonces ¿Quién es Benoni? Si alguien que ya peco Un pecado Es Raya Y si ya peco Y ahí transgredió De los sabios También es Raya Entonces Benoni Debe ser alguien Que no hizo Ni una ni otra Sino que Vio a alguien Que transgredía Y no lo reprochó No trató de ayudarlo No trató de mejorarlo No le importa a los demás Así que él hace todo perfecto No le importa Ayudar a los demás Entonces dice Afirme Si es Ve a Dorim Jod Si me va al capítulo 6 De Yavuot Alguien que puede Ayudar a otro Y mejorar a otra gente Y enseñarle Y no lo hace También es llamado Raya Por más que él sea perfecto Si él puede ayudar A otras personas Y no las ayuda También es llamado Raya Entonces tampoco puede ser Benoni Aquel que simplemente Eso le falta Vas a decir Bueno Está bien Entonces No es Que si él ya peco De la Torah O si ya hizo la balan O si no le aprovechó Ya es Raya Benoni debe ser alguien Que no tiene ninguna De estas tres condiciones Y simplemente Se olvidó de hacer alguna mitzvá O no hizo una mitzvá No que hizo una transgresión Sino que una mitzvá que podía hacer No la hizo Eso no es Raya Es Benoni Se no Me col chiquemme Carvajomer Be me motel Hizo mitzvá Tase Y si la persona tiene tiempo para estudiar Torah Y no estudia Torah Sobre él Sobre él dijeron nuestros sabios Que está despreciando la palabra de Allem ¿Por qué? Porque tiene tiempo libre para estudiar Torah Y se ocupa de otras cosas O sea que apresa otras cosas Antes de estudiar Torah Entonces desprecia la palabra de Allem Y sobre él está Dijo el paso Que se separa de Allem Se desconecta de Allem Esa persona En ese momento Entonces Upsita me crea Yatfe Me voy a ver Y sur de Rabanán Seguro una persona que tiene una mitzvá Para así Y no la sé Si perdiste Yajarit Porque te colgaste Seguro que se llama también Raya Y más que aquel que transgree Una mitzvá de Rabanán Benkenal Corjaja Beinoni Entonces Con esto de la Gemara Nos dice Que incluso a una persona Que le faltó una mitzvá Para así Incluso Ya es Raya Entonces el Beinoni Según la Gemara Si nos fijamos bien a la Gemara Y prestamos atención A Bennie Enbo Azul, Abón, Bitúl, Torá El Beinoni Ni siquiera tiene el pecado De haber Pasado un tiempo Que podía estudiar Y no estudiado El Beinoni No tiene ninguna transgresión Ninguna transgresión Y sin embargo No es Tadik ¿Qué significa? Beinoni es la persona Que aprovechó Hizo Tishuvá De todas las lesiones Y no desaprovecha En ningún momento Para hacer todo Lo que tiene que hacer Y sin embargo Todavía no es Tadik Porque Tadik Es un nivel Absolutamente especial Que llegar a ese nivel Es algo Que no todos Podemos Que depende De un regalo De ayer Nosotros tenemos que luchar Por ser Beinoni Vamos a explicar Por qué Se llama Beinoni A este nivel Vamos a explicar Todos los detalles Hay una persona Que también cumple todo Y no le faltó Y no hizo ninguna transgresión Vamos a explicar Más adelante Y que su corazón Está lleno Solamente de amor Y no tiene ningún deseo De las gilipotes De las gilipotes Cosas que son Que los separan De ayer El Beinoni Es una persona Que no tiene su corazón Totalmente lleno De deseo De ayer No Él puede querer Cosas mundanas Pero en la práctica Él hace lo que tiene que hacer Entonces estará ya Apenas ya Si vos todavía Estás en estado Que podés llegar a pecar En la práctica Sos la ya Si vos Sos Berolín Es que no existe Que peque No existe Berolín no existe Que peque Pero Nadie dice Que no tiene ganas Pero no existe Que peque Igual en la práctica No lo va a hacer No dice que tiene ganas O sea Dice que es la persona Que ni tiene ganas La persona Totalmente no dice Pero que ni tiene ganas Ni interesa Eso Todo lo que le separe De ayer Para él Es odioso Es preciable Solo quiere estar Conectado con ayer Pero las diferencias En el corazón ¿Quién se parece más? ¿A quién? ¿El Benoní al Raya O el Benoní al Chadiq? No El Benoní se parece más al Raya Porque en el corazón Son iguales Los dos quieren cosas materiales Los dos quieren Desinterés a pecar Los dos piensan Los dos son seres humanos Pero ahora hay dos niveles Los dos son seres humanos Vamos a llegar Nada más que Benoní se aguanta Y hace las cosas Como tiene que ser Es un mensch Hace lo que tiene que hacer Compre su responsabilidad El Raya No logra comprender Su responsabilidad siempre Y El Chadiq Es una persona Que está en un nivel Totalmente superior Totalmente alto Mucho más alto Que está en un estado espiritual Diferente Gente especial ¿Si? Vamos a ver que se puede llegar A ser Benoní ¿Se puede llegar a ser Tadíq? Vamos a ver Todo adentro de a poco Hay que den orden ¿Si? Vamos a ir un poco más Dejad de ambrina en mi alma De mexta al mexta A mi crey Benoní Y eso que se suele decir Y que está en algunos Midrashim también De que la persona que tiene Mitad y mitad De méritos Y transcripciones Es más Benoní El que tiene más méritos Se llama un Tadíq Es un nombre prestado No es realmente lo que la persona es Es un nombre prestado Para el tema del juicio Para el tema de los cuentos Cálculos que se le hace en Rosh Hashanah A la persona ¿Entendés? Si la persona tiene más méritos Entonces Tadíq es Tzodek Él ganó el juicio En Rosh Hashanah Tiene más méritos Muy bien Se le dice Bueno, este hombre Va de adelante Etcétera Pero si hablamos de la persona Lo que es Tadíq en Rosh Hashanah Tiene otro significado Si hablamos de los cálculos Tadíq en Rosh Hashanah Tiene otro significado ¿Sí? El norma Que la gente conoce De mitad y mitad O más uno o más otro ¿Sí? Leinan Zaharbaones Leficien y donajan rubo Para personas juzgadas Somos una mayoría O mi crey Tadíq Vedi no Se llama Tadíq En su juicio Leinan Zahar En su jeba didi Porque gana el juicio A ver leinan A mitad Pero si hablamos de Verdaderamente La descripción de la persona Que está en el nivel De ser tzadíq O ser veinolí Ambrú raza El tzadíq Y me certó Yo están Sabes una estación Dijeron que el tzadíq Solamente el intertob Lo juzga Solamente el intertob El instinto del bien De la idea Si no tiene ideas Del instinto de ver mal En el marco Está dicho Mi corazón está vacío Por adentro Y explícanse Sabes sobre eso Que David Amérez Lo dijo sobre sí mismo El ley David Diciendo Y él no tiene más Y él te hará Que Aragó de Tabanit Porque lo mató Con tanto ayuno David llegó al nivel De chadíq A través de ayunos A través de tanto ayuno Mató Y solamente le importaba La voluntad de Ayem A partir de ese momento Ahora Hoy en día No se puede A través de ayunos Vamos a afirmar Más adelante Cuál es la manera Hoy en día De visitar Y a través de ayunos Al Colmi Yo le di que Alemadre A través de ayunos Pero aquel que no llegó A este nivel De no tener ni Estarará Es solamente Que le debe estar conectado Con Ayem Y hacer lo que tiene que hacer Aunque sea que tenga Más méritos Que transgresiones Él no ve más A través de ayunos No es un chadíq En absoluto Cuando hablamos de verdad Pero ayer Dijeron nuestros sabios De Midrash De Midrash Ayer vio que los chadikim eran pocos Si decimos que chadikim es cualquiera Que tiene más méritos No son pocos Hay muchos Que tienen más méritos Que las religiones Todo el mundo Pero si hablamos de chadikim Lo que verdaderamente Es un chadíq Una persona que está En un espíritu diferente Tiene un corazón diferente Que trabajó Y no tiene más Y no tiene instinto del mal Es una persona buena En esencia Son pocos Por eso Amadur estará mejor Dorbador Vejule Por eso ayer Los fue dispersiendo En cada generación Un poquito Para que siempre haya Como Shikatu Que chadikis o doramos Estas aquí Porque el chadikis La base del mundo ¿Puso potencial o puso un chadikim? Puso Puso chadikim En cada generación Porque como dice Chadikis o doramos Chadikim Son la base En la cual se mantiene el mundo Es necesario que haya gente Chadikim En todas las generaciones Para que el mundo se mantiene Como antes Si los creo Creo chadik Y creo razón Gente que tiene un arma especial Va a ser chadik Que puede llegar a ser vironí Vamos a ver Va a ser adelante Que no todos Vamos a llegar a ser todo Algunos tenemos que ser vironí Algunos tenemos que ser chadikim Por eso te preguntaba ¿Puso potencial o creo? Puso potencial Si Hay gente que pone potencial Y ser vironí Y si ayer les regala Puede ser chadikim Hay gente que tiene potencial De un principio De ser chadikim Vamos a seguir mañana Con la segunda parte del capítulo Bueno buenísimo Está bueno Empezamos Me refiero Me refiero Me refiero Me refiero